Ana Boyer y Fernando Verdasco están pasando unas navidades de lo más dulces. La pareja está esperando su primer hijo y no pueden estar más felices. La hija de Isabel Prisler y el tenista se casaron el 7 de diciembre de 2017 en una boda íntima con apenas 60 invitados, pero con un escenario mágico, una iglesia de bambú en la isla caribeña de Mustique. Tras un año de matrimonio, ahora se encuentran en una bonita etapa en la que el próximo abril verán ampliada la familia. Ana Boyer está en el segundo trimestre del embarazo y ahora ha querido contar en exclusiva para la revista Hola, que ya conocen el sexo del bebé. Un niño que se convertirá en el quinto nieto de Isabel Prisler y el primero para los padres de Verdasco. Aún no saben dónde nacerá el pequeño si Madrid o en Doha, pero lo que tienen claro es que de los Prisler será el niño que más tiempo pase en España, ya que el resto vive en Estados Unidos.